en tiempos agitados en términos económicos y políticos estamos con claudio lozano que es presidente de unidad popular en el frente de todos y director del banco nación gracias claudio por estar acá con nosotros gracias por invitarme tenemos una batería de cosas que hablar con vos pero vamos a empezar por algunas hace muy poquito desde el instituto de pensamiento y políticas públicas el ip que fundaste salió un informe donde analizan la baja auspiciosa de los índices de pobreza e indigencia pero todavía a niveles alarmantes superiores al 37 por ciento que no digamos el crecimiento a tasas chinas de 2021 no tuvo su correlato en el cuadro social y más bien lo retrotrajo a los números del 2019 qué pasó que no se está haciendo para que eso no impacte crecer no es sinónimo de que crezcan todos los sectores de la economía siempre hay una manera de crecer y esa manera de crecer determina quiénes se benefician y quiénes no en general hay una cuenta que se suele seguir que se llama la cuenta de distribución de los ingresos y cuando uno mira la cuenta de distribución de los ingresos de este que no hacemos nosotros las el index del mismo modo que el index publica las tasas de crecimiento de las tasas chinas que en todo caso la argentina puede haber tenido con una recuperación del 10 por ciento del producto como resultado de la caída brutal que había tenido previamente en la pandemia lo que uno tiene es que en ese mismo proceso los trabajadores que en el primer trimestre del 2020 es decir antes de que empiece la pandemia tenían una participación en el ingreso medida por el index del 49,8 por ciento pasan a el segundo trimestre del 2021 es decir a junio del 2021 a tener el 40 es decir pierden nueve puntos es decir casi lo mismo que creció el producto es lo que perdieron los trabajadores en participación en el ingreso quien capturó entonces la cuenta agrega en la medición de lo que sería el ingreso de la población informal que pierden a su vez tres puntos en total nueve más tres son doce puntos que crece el excedente de las empresas la ganancia empresarial se expandió en entre el primer trimestre del 2020 mediados del 2021 prácticamente 15 puntos porque el mecanismo principal fue la inflación o sea la fijación de precios por parte de las principales empresas de la argentina fundamentalmente en alimentos y en insumos que usa toda la economía el caso del petróleo el caso del acero el caso de los químicos el aluminio y demás este crecieron muy por encima de lo que crecieron el resto de los precios y el resto de los ingresos el resultado entonces es que vos tenés una recuperación de la actividad económica en un contexto de ampliación de la desigualdad y esa ampliación de la desigualdad lo que implica es la depresión de los ingresos populares porque de hecho además el volumen de empleo generado fue dominantemente empleo informal o empleo de carácter este precario en realidad prácticamente no hubo crecimiento de empleo formal entonces en ese contexto de recuperación de la actividad con ampliación de la desigualdad es donde se explica por qué razón no hay un correlato entre la tasa de crecimiento y el impacto positivo en la pobreza si yo lo que tengo es crecimiento de informalidad o de empleo precario con bajo nivel de ingreso por el contexto de elevada inflación a la recuperación de la actividad económica se traduce en que la pobreza prácticamente hasta mediados del 2021 no se movió prácticamente se mantuvo en torno al 40 por ciento porque en el segundo semestre se tiende a la baja bueno porque allí el gobierno en la perspectiva electoral inmediata comienza a aflojar el ajuste fiscal que venía haciendo desde octubre del 2020 entonces guzmán suelta un poco el gasto aparecen pagos de algunos bonos mejora la movilidad jubilatoria suben las asignaciones por hijo se reabren las paritarias tratando de recomponer el poder adquisitivo perdido en la práctica que hubo política de ingresos política de distribución del ingreso entonces en el último semestre a pesar de que el crecimiento en el último semestre es menor que antes como hay política de distribución hay una tendencia leve a el declive tanto en la tasa de desocupación como en los niveles de pobreza y de indigencia entonces lo que quiere decir esto es que si uno quiere impactar sobre los sectores más postergados lo que tiene que haber es una política de distribución activa por eso es que por lo menos todo el espacio político y sindical nuestro hemos venido planteando desde la etapa de este digamos de la pandemia la necesidad de un ingreso universal para el conjunto de la población en situación de informalidad desempleo para ponerle un piso al a la situación social de la argentina este entonces digo las razones son estas si vos creces mientras se amplia la desigualdad el impacto sobre pobreza indigencia sobre los ingresos y las condiciones de vida es casi inexistente ahora si la manera de hacer que ese crecimiento impacte en el cuadro social es con políticas distributivas se puede hacer se pueden llevar adelante esas políticas distributivas y al mismo tiempo pagarle al fmi que va a revisar nuestras cuentas cada tres meses en realidad el gobierno se puso un corset muy complicado porque en realidad digamos la tasa de crecimiento va a ser más baja no vamos a crecer al 10 por ciento anual este de hecho el propio acuerdo con el fondo habla de un crecimiento entre 3 con 5 y 4 con 5 cuando en realidad ya tenés un arrastre por como venías del 2 o sea que sería un crecimiento del 2% real este y de ahí en más iría bajando en un contexto donde hay metas fiscales que cumplir en un contexto donde además una de las variantes para reducir el gasto que el gobierno había elegido ahora se hace muy complicado utilizarla porque la variante que el gobierno había elegido era reducir el subsidio a la energía pero el problema es que hoy la energía en el mundo se fue arriba de los 100 dólares el barril y consecuentemente el impacto que eso tiene en los precios internos de la energía en la argentina hace que el subsidio no solo lo va a bajar sino que va a subir con lo cual tienen que ir a otros rubros del gasto lo que quiero decir es muy complicado tener políticas reales de distribución del ingreso este en un contexto de acuerdo de esta naturaleza habría que cumplir el acuerdo este para que esto pudiera pasar aún cobrándole a los que fugaron aún bueno siempre si uno agrega este digamos uno puede buscar mecanismos fiscales que aminoren las digamos el que resuelvan en parte del problema pero dio el impuesto a las grandes fortunas que debería seguir existiendo no existe el impuesto a las grandes fortunas sección en el 2021 ahora no va a existir debería existir no hay ninguna razón para que no sea permanente lo que lo que ha parecido como discusión en el senado respecto al tema de que todos aquellos capitales que fugaron este y no están declarados tengan que hacer un aporte para los pagos de deuda todo eso va en línea con mejorar la capacidad que el estado puede tener para hacer política de ingresos indudablemente ese sería el camino este para tratar de aún en el contexto de la discusión con el fondo tener margen de acción igual el gobierno tendría también algo que el gobierno no ha hecho y que está en una contradicción casi yo te diría consigo mismo porque el propio gobierno ha demostrado a través de los documentos del banco central a través del documento del oficial anticorrupción de la sindicatura general de la nación y de la procuración del tesoro que la deuda es nula o sea que acá hay una deuda absolutamente ilegal inconstitucional inconstitucional con malversación de fondos e incluso con la posibilidad de identificar asociación ilícita entre este los que fugaron y al mismo tiempo especularon financieramente en la argentina esos documentos están allí y al mismo tiempo está claro que el el fondo incumplió taxativamente todas sus normas y reglamentos y estatuto en el tratamiento que hizo del caso argentino entonces el gobierno todavía tiene abierta esa puerta para avanzar tanto parlamentariamente como judicialmente en la declaración de nulidad que el propio poder ejecutivo podría encabezar este y al mismo tiempo llevar el tratamiento de la deuda con el fondo a la onu este el gobierno hacer un acuerdo pero puede ir a la onu tranquilamente y plantear que argentina no merece ese tratamiento este y que eso se debe revisar entonces el gobierno tiene elementos como para aún habiendo firmado seguir discutiendo el problema es que quiere hacerlo de lo contrario bueno si se pone en una actividad de la de cumplimiento formal a rajatablas en lo acordado con el fondo este y no se buscan alternativas diferentes a las que están expuestas en el memorándum que se firmó pero que en realidad en el parlamento no se aprobó porque eso no se aprobó por lo cual podríamos pensar en modificarlo si no se aprobó este y una de las variantes es ir con tributación sobre los sectores de mayor capacidad económica y mantener el cuestionamiento al endeudamiento tanto a nivel local como a nivel internacional y digo como dirigente de una de las fuerzas que forma parte del frente de todos que es el partido oficialista hay dentro de la fuerza que hoy dirige el país consenso para sostener estas medidas o para impulsar estas medidas mira es difícil decirse el consenso no hay consenso porque no hay un ámbito donde se resuelva el consenso no hay un ámbito del frente de todos el frente de todos no existe esta es la cruel realidad el frente de todos ha sido una una muy importante herramienta electoral que garantizó la unidad necesaria para desalojar al macrismo algo que era imprescindible pero luego nunca se transformó en un ámbito de construcción y discusión política de todas las fuerzas que lo integraron ese ámbito debiera existir hace rato que debiera existir nosotros lo venimos reclamando desde que comenzó esta historia la primera reunión de todos los partidos del frente formal a nivel nacional la tuvimos después de la derrota en las PASO ahí fue la primera reunión y en esa primera reunión en donde quienes la convocaban no sabían muy bien qué decir porque la verdad era un poco era poco serio decir que por nos estábamos viendo la cara por primera vez los 20 partidos integrados el frente en donde algunos incluso hasta ni nos conocíamos este por primera vez nos veíamos las caras después de haber sido derrotados en la elección del 2021 la ausencia de esto ha hecho que muchos de los debates del frente han sido públicos entre las diferentes facciones empezando después de las PASO empezando por la de después de las PASO y Diego y en realidad esto no se ha revisado no ha aparecido apareció un gesto por parte de Alberto Fernández en uno de los discursos de la Plaza de Mayo hablando de la necesidad de las PASO pero las PASO son un modo de dirimir liderazgos y candidaturas en el momento de la elección el debate que se necesita es el debate que sintetice la marcha de la gestión el rumbo que toma el frente y claramente a partir de el acuerdo con el fondo lo que se ha puesto en debate es que el sentido del frente ya es un tema más complejo de hecho lo que terminó pasando es que el gobierno acordó el acuerdo con el fondo con una coalición política distinta a la que le dio origen electoral en realidad con una coalición que estaba integrada dominantemente por junto por el cambio y una parte del frente de todos en realidad la coalición electoral que le dio origen no acompañó esto y yo creo que el malestar es generalizado hay una situación de falta de contención de la orgánica del frente o sea no sólo que en la elección hay 5 millones de personas que decidieron darle la espalda al frente de todos y lo habían votado en el 2019 pero que a la vez no votaron a juntos para el cambio juntos para el cambio gana perdiendo un millón de votos o sea que no es que los que no votaron al frente de todos fueron a votar juntos para el cambio no no es que se quedaron en la casa y están a la expectativa de algo que tenga que ver con aquello que votaron en el 2019 no se dio el frente perdió eso y después perdió la contención orgánica hoy hay una discusión abierta este y yo creo que sería muy saludable que se abrieran espacios este aunque no fue saludable resolver el acuerdo con el fondo sin haberlos abierto digo pensando en ese escenario que mostraron las elecciones de 2021 del que vos hablabas recién de no existir este espacio de debate no nos estamos nos estamos arriesgando todos una crisis de representatividad política similar a lo que pasó en 2001 cuando no había yo creo que el escenario 2001 tiene puntos de contacto tiene puntos de diferencia creo que no es lo mismo alberto fernández que de la rúa este pero creo que hay sí un escenario de potencial conflictividad social con un gobierno que en tanto no intente zafar del acuerdo tiene las manos sumamente atadas para poder darle solución de hecho objetivamente toda la discusión que está instalada hoy respecto al tema de los acampes y los piquetes ya lo está mostrando porque digo está claro que no se puede decir en este contexto donde uno tiene 17 de millones de personas en situación de pobreza y unas cuatro millones en situación de indigencia no podés decir no voy a dar más planes cuando luego lo que tenés como planes son un millón doscientos mil y tenés anotados en la economía popular cuatro millones de personas y tener 17 millones de pobres entonces si vos no vas a dar más planes tener que dar alguna respuesta nos sirve pensar que el virtuosismo del empleo en blanco que se recuperó apenas en el segundo semestre sobre todo por el empleo público no por el empleo privado este no es cierto que por vía de la evolución del empleo en el contexto de este crecimiento esto va a tener una respuesta hoy entonces tendría que haber algún planteo no hay ninguno no es cierto que este el millón doscientos mil laburantes que están en el con el potenciar trabajo y el salario social complementario van a pasar a ser trabajadores formales eso no está ocurriendo y no es cierto que con un millón doscientos mil personas vos resolvés la situación de 17 millones de pobres las propias encuestas del indec dicen que en realidad este las personas bajo la línea de pobreza que reciben subsidios del estado son el 47 por ciento de la pobreza o sea hay más de 8 millones de personas que no reciben nada que están afuera de todo subsidio a pesar de estar en la lona entonces digo y en ese marco bueno hay varias cosas para hacer digo el ingreso universal que lo planteamos cuando el ife comenzaba este que sigue siendo necesario o siguió siendo necesario después hoy es imprescindible trabajar en esa dirección y no es cierto que no hay capacidad de financiarlo hay posibilidad de hacerlo como se financia bueno vos lo dijiste antes podemos poner el impuesto a las grandes fortunas este que por otra parte fue un impuesto sobre 10.000 cuando en realidad las grandes fortunas identificadas por la fib son 34 mil y cuando todos sabemos que hay información especializada a nivel mundial que dice que los multimillonarios en la argentina son 114 mil y el tema es que en la argentina tenemos que poner el foco en los grandes contribuyentes en las principales empresas y en las principales fortunas por eso es útil lo de la propuesta del senado porque va a permitir avanzar sobre aquellas que no están declaradas porque digamos lo que uno sabe es que las que están declaradas el 70 por ciento está fuera o sea de las fortunas declaradas que son las menos el 70 por ciento está fuera o sea este y la verdad que incluso además habría que asociar la declaración las fortunas declaradas con la deuda porque en realidad todos los que fugaron lo hicieron luego de utilizar recursos que invirtieron en pesos para sacarlos luego en dólar o sea tuvieron una renta extraordinaria financiera que la pagamos todos con desempleo con deterioro de la actividad económica y demás y ellos se hicieron ganancias extraordinarias y se la llevaron esa renta deberían se debería cobrar este entonces digo hay múltiples mecanismos para poniendo el acento en las grandes fortunas y en las principales en la cúpula empresarial del país para fondear al estado y garantizar los dos puntos del producto del producto que necesitarías para un ingreso universal pero ninguno de esos caminos evita tocar intereses poderosos no por supuesto es que no hay otra forma no existe otra forma y hoy el gobierno tiene un respaldo popular o un apoyo popular para impulsar medidas ha perdido el respaldo popular al no buscarlo en realidad en el 2021 martín guzmán mantiene un ajuste fiscal y monetario en línea con las conversaciones con el fondo no había un acuerdo cerrado firmado pero es como si hubiéramos tenido el acuerdo con el fondo de hecho se bajó en un 50% el déficit y sobre la base de ajuste en el gasto salarial del estado en el gasto en jubilaciones del estado el gasto en prestaciones sociales todo eso cae en el 2021 este simplemente se recompone un poquito en el último semestre y la verdad que creo que el ministro calculó mal empezó en junio a soltar la mano eso ya no de no le dio efecto en las paso en septiembre todavía no se notaba recién se comenzó a notar en el último trimestre que fue donde perdimos 6 millones en las paso y 5 millones en noviembre pero digo claramente ese el contexto inflacionario en el marco del ajuste fiscal y monetario dio como resultado la derrota electoral del gobierno la situación inflacionaria sigue como estaba no tenemos ninguna solución hasta ahora a la vista más el intento que es un intento por parte del secretario de comercio de con algunas canastas tratar de compensar situaciones todos sabemos que eso puede servir para compensar no resuelve el problema este inflacionario y hay cosas que el propio secretario de comercio pide que el gobierno no le está dando como entre ellas retenciones y no las está dando por cultivar un vínculo con actores que no son parte de su base electoral este bueno en ese tipo uno tiene cualquiera tiene unas dudas de hacer lo que quiera este también de decidir con quién se pelea ahora de acuerdo con quién se pelee después vienen las consecuencias claudio muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y